A continuación vamos a hablar del primer sentenciado por Xavi como entrenador del Barcelona. Hablaremos de posibles fichajes y de las posibles salidas de Ousmane Dembélé y de Martin Bradwhite. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver quién es el primer gran sentenciado por Xavi Hernández en el Barcelona. Xavi Hernández comienza a ser muy claro con lo que quiere y lo que no en el FC Barcelona. Desde su llegada en noviembre del año pasado ha ido confeccionando su plantilla en torno a las necesidades del equipo y ha sido más que claro con respecto a los jugadores en los que confía para ayudarlo en su misión de recuperar la mejor versión del equipo azulgrana. También lo ha sido con los futbolistas con los que no cuenta. El Egerense ha dado prioridad a los mejores jugadores de la plantilla o los que en su consideración pueden aportar más sobre el campo. Ha pasado de unos cuantos también por lo que podría estar mostrándoles la puerta de salida del Camp Nou. Es el caso de futbolistas como Ricky Puch, Neto Murara, Clement Lenggett, Oscar Mingüesa, Alejandro Valdé o Samuel Untiti. Todos en condiciones diferentes pero con un mismo sobrenombre en el Barça, un jugador sentenciado. Uno de los casos más importantes es el de Clement Lenggett, quien con la llegada de Eric García durante el verano pasado ha quedado totalmente relegado al banquillo azulgrana. Con Ronald Koeman solía tener más minutos y entraba en rotación, pero desde la llegada de Xavi a los banquillos su participación ha sido mínima y podría hacer su sentencia final con el equipo de la ciudad condal, a pesar de que tiene contrato hasta verano de 2026. El Internacional con Francia ha disputado únicamente 827 minutos en esta temporada con el Barcelona, siendo titular tan solo en 8 partidos. En total ha aparecido en 18 enfrentamientos con los culés, aportando una asistencia de gol contra Leche en el 3-2 de la primera vuelta del campeonato liguero. La sorpresa es que en esta temporada ha estado mucho más acertado que en la pasada, merece recordar que el año pasado apareció en la foto de muchos goles y cometió además muchos penaltis estúpidos. Estaba totalmente agafado con el equipo, pero los partidos que ha jugado este curso ha cumplido con solvencia cuando ha sido necesario y se ha escapado de las críticas que recibía con anterioridad. Eso no ha sido suficiente, sin embargo, el nivel de jugadores como Gerard Piqué, Ronald Araujo y Eric García se ha mantenido en lo más alto en todo momento, razón por la que Xavi cuenta con los 3 de manera incondicional. Son los 3 de hecho quienes han ido rotando entre sí. El 3 y el charrúa parten como la pareja de centrales titular, pero ya en el clásico contra el Real Madrid se vio como el Egarín se apostó por los dos catalanes en el centro de la saga defensiva, y Araujo en el lateral derecho. Tomando en cuenta desde el partido contra el Espanyol en el Camp Nou, el primero de Xavi en los banquillos, la inglesa ha jugado 454 minutos. El de Baobis ha iniciado como titular en cuatro oportunidades, solo en dos de ellos jugó los 90 minutos. Por tanto, Limel Lenglet, sorprendentemente relegado prácticamente al ostracismo por Xavi Hernández, vamos a hablar ahora del posible fichaje de Erling Haaland que no afectará a la operación que tiene abierta también el Barcelona para fichar a un crack del Ajax de Ámsterdam. El Barcelona se ha propuesto reforzar todos los flancos del primer equipo al menor costo posible. Es por ello que el mercado de jugadores que están por terminar contrato ha sido el preferido de los azulgranas. De momento han conseguido asegurar el fichaje de Andes Christensen y Frank Hesie, pero la avanzada no termina ahí. Ahora el plan es incorporar a Nostair Masraoui, el lateral derecho del Ajax de Ámsterdam. Aunque ambas partes han mantenido contacto, lo cierto es que todavía no existe ningún acuerdo formal. Su agente, Mino Rayola, es también el representante de Erling Haaland, otro de los objetivos culés desde que llegó Joan Laporta a la presidencia. Sin embargo, tanto el superagente italiano como el Barça han dejado claro que ambas operaciones son totalmente independientes y que ninguna perjudicará a la otra. Eso sí, desde el seno de la institución creen que firmar al noruego abriría la puerta por Masraoui con más facilidad. No obstante, los Blaugrana no están solos en la carrera por sus servicios, ya que el Bayern Munich también se ha interesado en el marroquí. Los bávaros pueden ofrecer un contrato más llamativo, pero diversos medios han informado que el Internacional con Marruecos quiere jugar en el Camp Nou, y que ha pedido información sobre el club y a la ciudad a varios jugadores. Pese a que Masraoui culmina contrato en junio y ha dejado claro que quiere salir del Ajax, el Barcelona deberá movilizar la plantilla si quiere disponer de sus servicios. Sergino Des es el más señalado para abandonar la entidad por sus constantes irregularidades en cuanto a lesiones y desempeño. Por su parte, Dani Alves suma 38 años y tampoco tiene nada resuelto con el club sobre su continuidad. Por otro lado, César Azpilicueta también ha estado en el radar de la Secretaría Técnica, y la situación que atraviesa el Chelsea lo pone cada vez más en la silla caliente. Su posible aterrizaje en la ciudad condal tampoco chocaría con la del africano, porque el Navarro es considerado un todoterreno que puede ejercer sus funciones en cualquier parte de la saga. Vamos a hablar ahora de Martin Bradway y lo que más le conviene al danés de cara al próximo Mundial de Qatar. Apenas está teniendo indicencia Martin Bradway desde que volviera de su grave lesión allá por principios de enero. El danés, que necesita más de nunca ritmo de partido para ir cogiendo rodaje y sensaciones con la competición, es actualmente el último en la lista de preferencias de Xavi Hernández para la delantera. Los aterrizajes de Adama, Ferran y Abomeyang y el excelente rendimiento de todos ellos lo han relegado a un ostratismo del que parece difícil de que pueda salir. El escandinavo no ha entrado en la lista del seleccionador Kasper Jumann para los dos amistosos que disputará el combinado nacional danés ante Países Bajos y Serbia. Dinamarca ya tiene el billete para el Mundial de Qatar asegurado después de arrasar en su grupo de clasificación con nueve victorias y una única derrota. Como comentábamos, Bradway no ha sido incluido en la convocatoria de Jumann. El danés suma 24 minutos en todo lo que llevamos de 2022, por lo que no acumula una inactividad casi absoluta desde hace meses. En Sports comentan que hace unas semanas que tiene unas molestias en la espalda que no acaban de dejarlo al 100%. En cualquier caso, nada que le prive de poder ayudar en el campo al equipo. De ahí, que sea un habitual en las convocatorias, a pesar de que ya se ha quedado fuera por decisión técnica. A sus 30 años, Martin está en un momento importante de su carrera. Es consciente de que este verano la decisión que tome, ya sea quedarse para apurar su contrato hasta 2024, aún exponiéndose a no jugar o buscar una salida para ser relevante en otro proyecto, marcará un antes y un después para él. En pocos meses se juega al Mundial de Qatar y tan solo habrá dos ventanas de convocatorias de selecciones antes de que llegue el momento, una en junio y otra en septiembre, ambas en el marco de la UEFA Nations League. Así pues, no tiene mucho margen el delantero para convencer a Ijumal, y todo pasa, obviamente, por ir a algún sitio donde tenga ciertas garantías de jugar con ansiedad. Vamos a hablar ahora del futuro de Dembélé, y es que en el Barcelona ven cada vez más claro que el francés saldrá a final de temporada. Si Dembélé sigue estando cómodo en Barcelona, podemos volver a reunirnos con sus agentes y quizás podría renovar. Decía ayer Rafa Juste el pasado martes sobre la situación de Ousmane Dembélé, que está impresionando en el terreno de juego, pero que sigue sin pronunciarse sobre sus planes de cara al futuro. Los azulgrana estarían dispuestos a volver a negociar, pero consideran que no tendrán oportunidad. Antes se había informado que en el FC Barcelona temen que Dembélé tenga un preacuerdo listo con el Paris Saint Germain, y ahora desde Mundo Deportivo apuntan que el pesimismo es absoluto en el club con respecto a la posible continuidad del francés. Su situación es la misma que en enero, cuando se rompieron las negociaciones y la cápula culé le avisó que debía hacer sus maletas. El ex del Borussia Dortmund acabó quedándose y está viviendo su mejor momento desde que viste la camiseta azulgrana. Dembélé le había prometido a Xavi Hernández que iba a estar al 100% comprometido con el club mientras tuviese contrato, y no ha fallado. De hecho, ha superado todas las expectativas siendo más importante que nunca, y además repartiendo asistencias a sus compañeros. La información de MD es que la última oferta que el Barcelona le presentó fue durante el mes de diciembre, y desde entonces nada se ha movido. El club no le ha aumentado y el jugador no ha pedido más, consciente de que es lo que hay, como diría Ronald Koiman, y el conjunto azulgrana no se moverá de allí. Es por eso que principalmente han aumentado los rumores sobre un posible reemplazo al francés, porque los azulgrana asumen que se marcharán. Rafinha del Leeds United ha emergido como el principal candidato a llenar el hueco que probablemente Dembélé dejará, y el Barça valora su traspaso porque él querría jugar en el Camp Nou. El Internacional con Brasil lleva dos temporadas en el equipo de la Premier League, que acumula 57 partidos con 15 goles y 12 asistencias. En este curso ha explotado su faceta goleadora, con 9 tantos en su cuenta personal en 28 partidos. Todos los ha anotado en la Premier League. En el Barça valoran enormemente que Zouzman Dembélé esté mostrando tanto profesionalismo en este momento. La fuente antecitada ha señalado que están encantados con la actitud del futbolista, y sobre todo que haya aumentado su importancia en el equipo. Desde que había quedado señalado por su nueva renovación, ha dado 7 asistencias y marcó un gol. Actualmente, el atacante galo es el segundo máximo asistente de la Liga Santander, con 9 solo por detrás de Karim Benzema, delantero del Real Madrid, que suma 11. Dembouz tiene los mismos pases de gol que Trejo, del Rayo, y dejó atrás los 7 de Jordi Alba. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!